Estoy cansado y enfermo de seguir hilos que no me llevan a ningún lado. Atascado entre dos vías de obligaciones por hacer y expectativas por cumplir. Me dicen que estoy haciendo lo correcto, pero ¿Entonces por qué no lo siento así? ¿Por qué no encuentro el propósito? ¿Por qué siento que el tiempo se resbala entre mis dedos como espuma de mar? Mis voces interiores luchan contra susurros de noche y gritos de agonía, pero no hay marcha atrás. Mis sueños me han dejado solo. ¿Acaso está mal buscar algo diferente? ¿Qué hay de malo en querer seguir mi propio sendero? No hay nada de malo en lo que ellos hacen, simplemente no puedo encajar y no quiero hacerlo, porque quiero vivir mi propia visión del mundo. Quiero usar el tiempo que me queda en hacer aquello que me deje vivir, porque he estado sobreviviendo desde que tengo memoria. Ya no quiero escuchar. No quiero pasar el resto de mi vida dentro de cuatro paredes, mirando por la ventana y deseando algo más. Es mi tiempo, es mi momento y no dejaré que nadie tome decisiones sobre mi futuro. No quiero pasar el resto de mi vida dentro de cuatro paredes, mirando por la ventana y deseando que no se acercie. Es mi tiempo, es mi tiempo, es mi tiempo. Es mi tiempo, es mi tiempo, es mi tiempo, es mi tiempo, es mi tiempo. No quiero pasar el resto de mi vida dentro de cuatro paredes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que el camino no es fácil, sé que habrán fracasos, errores y malas decisiones, pero aún así quiero intentarlo. Con miedo en mi corazón e incertidumbre en mi amor voy a seguir avanzando, porque sé y siento que es mi propósito, mi razón. ¿Por qué? ¿Qué sería la vida sin la posibilidad de realizar un sueño? Hoy comienza el futuro, hoy es más que un sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!